Bienvenidos a nuestra mesa redonda, que también es una presentación del libro La gente defensora del agua, como la gente común salvió al país de la codicia corporativa. Hay una traducción al español, nos honra tener a los autores del libro, Robin Broad y John Cavanagh. Antes de empezar, quiero reconocer que estamos en suelo no cedido de los Anishinaabe y nuestra presencia nos obliga a cuidar y respetar la tierra y el agua y todo lo que en ellas habita, ya que, como nosotros, las necesita para vivir. Nuestra presencia también nos obliga a respetar la colaboración con los pueblos originarios, cuyo saber, cultura y lengua se arraigan en esta tierra. También quisiera agradecer a la organización que nos patroniza y nos apoya. Hay muchas, así que las publico en el chat, aquí en Zoom. Entonces, soy Jamie Neen. Soy su anfitrión esta noche. Trabajo con Mining Watch, uno de los grupos, parte del esfuerzo de solidaridad, que apoyó a los grupos de El Salvador, que lucharon por proteger su agua y su tierra de la minería del oro y que ganaron. Y consiguieron la primera prohibición nacional en gran escala de la minería metálica. Fue una ardua lucha luchada por manipulación y violencia por parte de los intereses mineros y por parte de las organizaciones y comunidades con solidaridad y participación en locales, en niveles locales e internacionales. Y a esto venimos a celebrar estos logros, pero también para comprender cómo fueron posibles y cómo podemos capitalizarlos en nuestras luchas por un mundo mejor. También queremos honrar y conmemorar el costo inmenso de esta lucha para quienes solo buscaban defender su comunidad, su medio de vida, el agua, de la destrucción de la minería y los grandes intereses mineros. Aprendimos. Aprendimos mucho. Construimos relaciones importantes, pero muchos tuvieron que dejar sus familias y sus vidas para liberar esta lucha y costó vidas irreemplazables. Fue hace 12 años que Marcelo Rivera desapareció, su cuerpo encontrado 12 días después. Siguieron más asesinatos. Ramiro Rivera, Francisco Durán, los honramos, los celebramos y dedicamos a ellos este evento. Pero también seguimos su ejemplo y nos dedicamos a aprender y a celebrar la vida. Vamos a tratar que las presentaciones sean breves para tener tiempo para el debate. Hagan comentarios en el chat. Manden sus preguntas en la ventana de preguntas y despuestas, pulsando el botón al pie de la pantalla. Y como parte del evento será en español, hay interpretación simultánea, pulsen el ícono del globo terráqueo al pie de la pantalla y eligen qué canal quieren escuchar. Para empezar, primero quisiera pedirle a una de las autores del libro, Robyn Broad, que lea del libro. Robyn es experta en desarrollo internacional y recibió una beca a Guggenheim por su trabajo sobre minería en El Salvador, profesora de la Universidad Americana en Washington. Robyn trabaja en El Salvador desde el 2009 y vivió también y trabajó con grupos en las Filipinas por más de 40 años. Robyn, tienes la palabra. Es un placer estar aquí hoy. Muchas gracias a Jamie, Viviana y al equipo de Mining Watch por todo lo que hicieron para organizar este evento esta noche. También a Vidalina. Sin ella no estaríamos aquí celebrando estas dos victorias. Mi coautor y marido, John y yo, no podríamos estar más honrados por la presencia de los panelistas, de tantos de ustedes aquí con nosotros hoy. Decidimos que la mejor manera de empezar con la conversación sobre nuestro trabajo internacional era hacerlos conocer la historia como nosotros la conocimos. Así que voy a leer de la introducción a la gente defensora del agua. Por casi dos semanas, Marcelo Rivera estuvo desaparecido. Hasta que el 29 de junio del 2009, su familia recibió la llamada tan temida, anónimo. Había un cuerpo en un aljibe abandonado al oeste de la ciudad de San Isidro, en Cabañas. El pozo estaba cerca de donde habían visto a Marcelo, hacía 12 días por última vez, bajándose de un micro. Durante esos 12 días, su familia y amigos, desesperados, lo habían buscado fránticamente. Habían informado de su desaparición a todos los barrios de San Isidro y a las ciudades vecinas. Incluso habían llamado a la policía toda la semana en vano. Hasta habían presentado una denuncia formal ante el fiscal general del país, rogando que iniciara una búsqueda, una investigación por la desaparición de Marcelo. Pero otro pobre más que desaparecía en el norte rural, poco importaba a las autoridades. Después de la llamada anónima a la familia de Marcelo, la policía se puso en marcha. Retiró los restos del cuerpo de ese pozo de 30 metros de profundidad. Tanta había sido la tortura que el cuerpo era irreconocible. La cara desfigurada por completo, sin mandíbula, sin labios, sin nariz, las uñas arrancadas, los testículos atados. La tráquea quebrada con una cuerda de nylon, según el médico forente. La muerte había sido por asfixia. El fiscal general dijo que no, que era por los martillazos en la cabeza. Y así Marcelo Rivera se volvió el primero de muchos defensores del agua asesinados en la lucha del siglo XXI por la minería en el norte de El Salvador. John y yo nunca conocimos a Marcelo, pero desde entonces nos habitan su memoria y las circunstancias de su muerte. ¿Quién lo mató y por qué? Quizás conozcan la diferencia entre una tortilla y una pupusa. O quizás, como nosotros, lleguen a esta historia sin ninguna pista. Quizás ni siquiera sepan ubicar al Salvador en un mapa. O quizás solo sepan sobre El Salvador por sus pandillas y sus inmigrantes que van rumbo al norte. Y la verdad, nada de eso importa. Por un lado, esta es una historia sobre El Salvador. Pero al mismo tiempo, no es solo sobre El Salvador. Esta es una historia de David contra Goliat, sobre una lucha entre un país y una empresa minera extranjera. Pero también sobre cómo las transnacionales, sean gigantes del oro, o farmacéuticos, o tabacaleros, o petroleros, o bancos, se instalan en comunidades pobres de todo el mundo. La historia de Marcelo, antes y después de su asesinato, es sobre la lucha por agua limpia y asequible en el mundo. Una historia sobre trabajadores y comunidades que defienden su aire, su tierra, su salud y su clima, y sus derechos de defenderse contra las incursiones corporativas. Y sobre cómo prioritar esos derechos para el bien común, por sobre las ganancias de grandes empresas y de sus dueños. Por cierto, es una historia sobre el oro, y sobre cuándo y por qué deberíamos dejarlo en el suelo. Pero también podría ser sobre el carbón, o el gas natural, u otros combustibles fósiles, o sobre si medimos el progreso en términos financieros, o en el bienestar de la gente y el planeta. Una historia sobre quién decide lo que afecta a nuestras vidas. Decir que la historia de los defensores del agua en contra del gigante del oro puede poner fin al abuso corporativo hoy, no es exagerar, quizá lo sorprenda la relevancia de las estrategias de los defensores del Salvador. Aunque ustedes estén ocupados con un Walmart en Washington, una empresa de fracking en Texas o en Pensilvania, o empresas petroquímicas fuera de Nueva Orleans. Quizás en estas páginas, aunque la cita de Margaret Mead se haya vuelto un cliché, ustedes también se sientan inspirados por un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos que desafiaron el poder corporativo. Supimos por primera vez de Marcelo en mayo del 2009, apenas un mes antes de que lo mataran. Era un maestro de 37 años que dirigía un centro cultural, un gran lector, un amante del teatro y de las artes que sabía apreciar un buen chiste. Supimos de su nombre porque era líder de la coalición central de salvadoreños contra la minería, la mesa nacional frente a la minería metálica del Salvador o la mesa. La mesa no era conocida fuera del país, pero supimos de ella porque estaba por recibir un prestigioso premio de derechos humanos del Instituto de Estudios Políticos, donde trabaja John. En el 2009, el instituto eligió a la mesa para honrar su oposición a las empresas mineras que querían explotar los yacimientos de oro cerca del río principal de El Salvador. En una noche cálida de octubre 2009, meses después de que el cuerpo de Marcelo se retirara de ese pozo, siendo se reunieron en el National Press Club en Washington para conocer y aplaudir a los defensores salvadoreños. Entre ellos estaba el hermano menor de Marcelo y su mejor amigo, Miguel. Miguel había venido en lugar de su hermano con el dolor marcado en la cara. Para aceptar el premio en nombre de Miguel y de otros líderes de la mesa, estaba una campesina y líder comunitaria, Vidalina Morales. Vidalina parecía tan pequeña detrás de ese podio. Al principio parecía vacilante, nerviosa ante un público tan grande, frágil incluso, hasta que tomó la palabra. Su voz llenó el auditorio, casi como si no necesitaba el micrófono. Por casi 20 minutos, Vidalina hechizó al público con las historias de los defensores del agua del Salvador que se enfrentaron al gigante de agua. Les contó que el río Lempa recorre el país como una serpiente y provee de agua más de la mitad de la población. Agua para beber, para pescar, para trabajar la tierra, para las ciudades y para la población rural. Pero el proyecto de Pacific Rim, la empresa con sede en Canadá, en El Dorado, en la ciudad de Miguel y de Marcelo, ponía en peligro al río Lempa, sobre todo por el cianuro tóxico que usaría para separar el oro de la ropa. Vidalina concluyó su discurso con un pedido audaz, que el gobierno de El Salvador se enfrentara a las empresas mineras y eligiera el agua por sobre el oro prohibiendo la minería de todos los metales, todos los metales. Antes había exhortado al público a que siguiera una intriga jurídica que transcurría a unas cuatro cuadras de allí, apenas pasando la Casa Blanca, en un pequeño tribunal poco conocido en Washington. Allí, dijo Vidalina, Pac Rim había entablado un juicio contra el gobierno de El Salvador, justo antes del asesinato de Marcelo. Pac Rim exigía que El Salvador le permitiera operar la mina o que le pagara más de 300 millones de dólares por costos y ganancias perdidas. Vidalina aludió al mundo de patas arriba del escritor uruguayo Eduardo Galeano, cuando preguntó por qué no era El Salvador el que enjuiciaba a Pac Rim, si la empresa minera amenazaba el agua y el bienestar de su país. Pero ese mundo patas arriba es la realidad del poder corporativo del mundo y de las reglas que afectan a los pueblos del mundo. Y al pensar en esa noche, tengo que admitir que a todos y a cada uno de nosotros nos costaba tanto imaginar una ley nacional que prohibiera la minería como concebir que ese tribunal fallara a favor de Vidalina y el resto de los defensores del agua. En la recepción que siguió la ceremonia de entrega de premios, rodeamos a Marcelo, al hermano de Marcelo, a Miguel, que con voz suave y modo gentil nos pidió ayuda con timidez. Claro, nos acababa de conocer. Parecía muy concentrado en todos los detalles de lo que había que hacer y muy sacudido por todo lo ocurrido, el asesinato de su hermano y el juicio. Pero su ruego fue urgente, directo y sentido. No conocemos este tribunal ni cómo funciona, dijo. No sabemos qué esperar. ¿Nos ayudan a averiguar más sobre este juicio? En esa noche cálida de octubre de 2009, ¿quién hubiera adivinado que el ruego de Miguel y las palabras de Vidalina nos lanzarían a nosotros dos y a miles de otros en todo el mundo a una vorágine de tres incógnitas entrelazadas que durarían una década? Primero, el misterio en suelo salvadoreño. ¿Quién mató a Marcelo y por qué? No sólo quién ejecutó el brutal asesinato. ¿Quién fue el ideólogo? Segundo, estaba el misterio a nivel nacional. ¿Podía El Salvador volverse el primer país de la tierra en prohibir la minería o por lo menos acercarse a esa meta? Y por último, la intriga jurídica mundial. ¿Podía un país tan pequeño como El Salvador prevalecer sobre la industria minera del oro en Washington DC, en ese tribunal del Banco Mundial? Gracias. Gracias, Robin. Fue maravilloso. Es una historia impactante. Jamie, no te escuchamos. Estoy, no estoy silenciado. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Robin. Quisiera ahora darle la palabra al otro autor del libro, John Cabana, para saber qué fue lo que hizo esta historia importante, sobre todo para forjar relaciones de confianza, respeto y solidaridad a través de las fronteras y las instituciones. John dejó su puesto de director para convertirse en asesor principal del Instituto de Estudios Políticos de Washington, organización que colabora con la campaña por los pobres y otros movimientos sociales para convertir las ideas en acción por la justicia, la paz y el medio ambiente. Antes trabajó con las Naciones Unidas investigando el poder corporativo. John, ¿cuáles son las lecciones centrales para este trabajo de solidaridad que figura en tu libro? Gracias, Jamie. Y a todos los de Mining Watch, Robin y yo, y todos los demás aquí, estamos tan emocionados por todos los que nos acompañan desde Canadá, Estados Unidos, El Salvador, tenemos gente de Ecuador, de México, de todo el mundo. Muchos contribuyeron a esta gran victoria, incluyendo antiguos amigos en todos estos países que conocemos desde hace años, décadas, trabajando en Chile, América Latina, NAFTA. Así que hoy es una celebración de todos, de todo lo que hemos logrado juntos, de todo lo que vamos a seguir logrando. Pero como dijo Jamie, tendremos más victorias si aprendemos las lecciones de esta. Por eso la discusión. Los misterios de Robin. Primero, todavía no sabemos quién es el autor intelectual del asesinato de Marcelo. Lo honramos hoy, así como a los demás que fueron asesinados. Es lo que quería decir. En segundo lugar, sí. Milagro el juicio. En octubre de 2016 hubo un fallo unánime contra la empresa minera que les ordenó pagarnos 8 millones de dólares al Salvador, quiero decir. Los países nunca ganan en estos tribunales. Es un milagro. Y en tercer lugar, sí. La audacia de Vidalina, en marzo del 2017, Ecuador se volvió la primera nación del planeta que prohibió la minería para salvar a sus ríos en la legislatura salvadoreña. Y no sé ustedes, pero para mí estas son dos grandes victorias inéditas en mi experiencia. Y cómo pasó? Después de hablar con tantos de ustedes, concluimos que había tres razones y no me voy a extender, pero las quiero decir. Primero, impresionante la organización en el norte de El Salvador, en el área minera, increíble educación por parte de los miembros de la comunidad. Marcelo también. Y luego la construcción de una coalición nacional tan sólida, tan consolidada en El Salvador. Es un prerequisito para ganar todo eso. Y después Vidalina siempre resaltó que esta lucha no era tanto antiminera. Se presentó al público de manera positiva. Es decir, el agua es la vida. Había una lucha por el agua, agua limpia en El Salvador. Con eslogans como podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua. Es muy difícil estar en contra del agua. Moriríamos sin ella en tres días y medio. Así que eso fue muy importante para ganar. Y en tercer lugar, reunimos todos los aliados que pudimos a nivel nacional. Sí, pero y luego habrá más detalle sobre quienes conforman el grupo de aliados internacionales con Mining Watch, el Instituto de Estudios Políticos. Reunimos sindicatos. Teníamos a la confederación de gremios. Teníamos a grupos ambientales de mujeres, feligreses, grupos de solidaridad, la diáspora de El Salvador en Canadá. También Estados Unidos. Así que recurrimos a todos los aliados disponibles y también aliados inesperados. Y aquí los defensores del agua en suelo salvadoreño fueron magníficos. Se comunicaron con dos arzobispos conservadores de El Salvador. Ambos se convirtieron en una parte clave de la victoria. Le pidieron a la gente del partido Arena de derecha, que fue gente que también apoyó esta demanda. Y una última palabra antes de darle la palabra a otros participantes sobre el trabajo internacional de solidaridad. Pasamos todo el capítulo 5 con el Tribunal Administrativo del Banco Mundial. Teníamos globos. Pero son las lecciones del capítulo 5 las que sobresalen. Y quiero hablar de una que quizás sean evidentes para ustedes. Siento que los aliados internacionales y la mesa nacional de El Salvador tenían en claro la división de trabajo en el suelo salvadoreño. La mesa nacional lideró la campaña allí con educación, con el trabajo con el gobierno nacional, la legislatura, para tratar de sancionar la ley contra la minería. En el frente internacional hicimos lo que podíamos hacer mejor desde afuera. La investigación y acciones contra las empresas mineras con sede en Canadá. Que fue absorbida por la empresa australiana y canadiense Oceana Gold. Así que trabajo contra esas empresas, sobre esas empresas. Y nosotros nos ocupamos del trabajo con este Tribunal Administrativo del Banco Mundial en Washington. Así que nosotros lideramos, nos respaldamos, realizamos una muy buena investigación. Ya oirán hablar a Jan Moore, que nos ayudó con la comunicación a ambos lados. Y luego dejamos de lado el dinero. No estaba nada basado en el dinero que venía del norte al sur. Era una relación basada en gran confianza, construida con muchas visitas. Ya conocerán a Vidalina, pero muchos vinieron al Salvador de muchos países. Creamos confianza, trabajo, relaciones fuertes. Eso es lo que quería decir. Te paso la palabra, Jamie. Gracias, John. Eso fue excelente. Y ojalá algún día podamos ver fotos de ese gran gato que participó en la manifestación. Sí, creo que Manuel va a compartir esas fotos con nosotros en su presentación. Gracias. Y ahora nos gustaría traerles la perspectiva desde el terreno, desde el Departamento de Cabañas en El Salvador. Vidalina Morales es activista, defensora de los derechos humanos y presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES, en Cabañas. La asociación también se llama ADES. Vidalina ha sido parte central de la lucha para mantener la minería de oro fuera de El Salvador. Y Vidalina hablará en español, por lo que si necesita interpretación en inglés, asegúrese de seleccionarla en el pequeño ícono del globo terráqueo en la parte inferior de su pantalla. Vidalina. 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 Que hable. Que. A ver. Vidalina. Puedes poner tu cámara. Y tu micrófono. Ok. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas las personas conectadas a esta hora de la noche, tarde-noche en algunos países. Aquí todavía un poco de día. Bueno, pues ya Robin y John lo dijo prácticamente todo y qué emoción. Siento, tengo sentimientos encontrados cuando escucho a Robin. Creo que es justo lo que vivimos en El Salvador en momentos muy difíciles de esta lucha. Como bien lo planteábamos, era una lucha de David contra Goliat. Sabemos, sabemos francamente, la capacidad que tienen las empresas, el arte que tienen para engañar también a tomadores de decisiones. Y eso justamente lo vivimos en los años del 2005 al 2000, bueno, en todo el periodo que ellos se instalaron en nuestro departamento de cabañas. Y bueno, quiero reconocer y centrarme y tal vez repetir algunas cosas de las que ya Robin y John, a quienes aprecio mucho, admiro mucho y pues siento que han sido como muchos dentro de la solidaridad internacional. Personas que nos han dado mucha fuerza para que avancemos a lo que ahora pues podemos compartir como una victoria, verdad, de tener una ley que prohíbe la minería metálica. Yo recuerdo desde los orígenes de esta lucha y creo que ha sido, fue un pilar fundamental la solidaridad internacional y aquí traslado de manera muy, muy puntual mis saludos, mis agradecimientos a las organizaciones de Canadá, a la Iglesia Unida de Canadá. Recuerdo que ahí por el 2005 la Iglesia Unida ya confiaba en nosotros, digo en nosotros, en nuestra asociación, nos había, bueno, había enviado una voluntaria de su iglesia para que estuviese con nosotros acá en el país. Y justamente fue clave en ese momento la presencia de ella porque nos apoyó grandemente para hacer la revisión del estudio de impacto ambiental que la empresa había presentado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros como salvadoreños no teníamos como ese acceso a poder hablar con, con el Ministro de Medio Ambiente, pero ella en la capacidad de, bueno, en, en, por ser una, una persona internacional y, y, y bueno, fue escuchada y, y bueno, ella pudo entrar a la, a las oficinas del Ministro y hacerle una revisión a la, al estudio que la empresa había presentado. Inicio con esto porque creo que desde ahí comienza esa relación tan, tan fuerte que, que hemos podido en, o pudimos encontrar en esta lucha contra la explotación minera en este país, en esta lucha por la defensa del agua. 2004, 2005, no recuerdo exactamente los años que a la memoria un tanto me falla, pero en esos años pues teníamos una voluntaria de la Iglesia Unida de Canadá y que pues nos apoyó enormemente en los orígenes. También creo que la otra parte fundamental de la solidaridad es la confianza que, que depositaron en, en, en las organizaciones, en las comunidades. Yo recuerdo que nuestras agendas eran unas, era, 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 bueno, nuestra agenda en la defensa del agua era, sinceramente, una agenda construida desde las comunidades, las organizaciones y la articulación nacional. Nos propusimos como, 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 como fin último alcanzar una ley. Y bajo ese objetivo nos trazamos diversas estrategias. Y por más que en algún momento, pues, algunas organizaciones, más que todo de cooperación, nos decían, bueno, hay que, bueno, hay que flexibilizar la posibilidad de que, de que haya un decreto, de que, bueno, de que algo que sea más fácil de poderlo, de poder, de que el gobierno lo pueda, pueda aprobar. Y nosotros dijimos no. En El Salvador, nuestra lucha será por la prohibición definitiva de la minería. Bueno, al final, creo que, pues, esta organización tuvo que, eh, tuvo que aceptar, digamos, en buenas palabras, en buenas palabras, nuestra decisión. La aceptó y la respetó. Y con ese respeto nos apoyó enormemente de manera, de manera puntual, digamos, con, con algunos fondos, digamos, para, para la lucha. Y bueno, pero, esto es una parte, pero yo creo que una parte también importante que debo de mencionar acá, a través de esa misma confianza que fuimos generando y esa articulación que se fue creando en Canadá, por ejemplo, Canadá, estaba Cairo, se estaba Cher, quizás seré mala de, de no mencionarles todas porque no tengo mucha, como les decía anteriormente, mucha memoria para recordarles, pero me recuerdo de Cairo, me recuerdo de Cher, me recuerdo de Mininguash, y que, por cierto, pues, estas organizaciones también, esto fue lo interesante de nuestra lucha. Pudieron organizar a nivel de Canadá, giras, y mi persona, pues, viajó en algunas ocasiones, en giras de hasta más de un mes, coordinadas a través de las, de, de estas organizaciones solidarias, como lo decía. Y, y así pude llevar ese mensaje a diversos lugares, a diversos estados de Canadá, y, y poderles plantear la realidad por la cual estábamos nosotros, nosotros y nosotras acá en el departamento de Cabañas y en El Salvador, luchando por el agua, ¿verdad? Trasladar esa voz desde, desde el sentir y pensar de, de las, de los afectados y las afectadas, ¿verdad? Y esa, esa fue como ese canal que se pudo generar, ¿verdad? Eh, facilitar, digamos, mi, mi, bueno, los viajes, porque no fui solo, no fui solo, no fui solo, no fue solo mi persona, sino fueron otras personas más que lograron, pues, salir a Canadá, a Estados Unidos, pues, a Estados Unidos, por cierto, fue el 2009 de, la primera vez que viajo a Estados Unidos, y justamente fue porque, pues, en ese momento, ya lo escuchaban ustedes, estaba, pues, el IPS otorgándole este reconocimiento a la lucha ambiental en El Salvador. Por eso viaja mi persona y los demás compañeros a recibir este, este reconocimiento. Entonces, ahí está como, como esos, eh, esos componentes como tan fuertes de, de, de solidaridad, ¿verdad? De, de, de visibilizar, de, de visibilizar las luchas. O sea, yo, yo creo que nuestra lucha, como bien lo decía Robin en, en, anteriormente, no hubiese sido posible visibilizarla sin el apoyo de la solidaridad internacional. Y esta lucha trascendió fronteras, esta lucha, tuvimos que llevar estas voces, por ejemplo, a Australia. Allá, pues, dialogábamos con sindicatos, dialogábamos con gente de iglesia. Miren, ustedes tienen acciones en la, en las iglesias. O sea, gente de iglesia, accionistas de, de, de las empresas, como la empresa Oceana Gold, que, que era de, de, de Australia, ¿verdad? Entonces, llevar esta voz allá, y todo esto, pues, por esos canales de, de, de la solidaridad, ¿verdad? Llevar estos mensajes desde las, desde las mismas comunidades, creo que fue, eh, significativamente grande y valioso. Yo, yo, no me cabe la menor duda que todas estas apuestas que desde la solidaridad, este, permanecieron en el transcurso de los, de los, de los 2005, de los 12 años prácticamente que duró la lucha, fue clave. Luego, la fortaleza, ¿verdad? De encontrar esos aliados, pues, a nivel de Canadá, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Australia, y, y a nivel de otros países, y de diferente, de, o sea, la, 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 la riqueza, ¿verdad? Que eso lo conformaba, por ejemplo, pues, iglesias, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Iglesias, y, y bueno, otra de las cosas que yo siento sumamente importante fue, en esta lucha histórica del Salvador, esos pronunciamientos de manera continua, ¿verdad? Que emitían organizaciones aliadas, organizaciones amigas, organizaciones solidarias, de, de Estados Unidos y de Canadá. En los momentos muy difíciles, a partir de los, de las amenazas y de los asesinatos, pues, fue de manera muy fluida, ¿verdad? Cómo venían esas muestras de solidaridad, a través de comunicados, a través de cartas a, a, a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, al fiscal. Esas alianzas también, que, que se logró concretizar en, en Estados Unidos y Canadá, también posibilitó que, eh, se escucharan voces, eh, muy, 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 muy valiosas, ¿verdad? Y aquí, pues, hasta quienes se pronunciaron en algún momento fueron senadores de Estados Unidos, ¿verdad? Porque estaban muy preocupados por la situación de impunidad que se vivía en esos años acá en El Salvador. Yo creo que también otro componente que, no cabe duda, fue sumamente poderoso, fue el acompañamiento que nos brindaron en momentos decisivos. Por ejemplo, eh, yo recuerdo en estas audiencias en el tribunal, en, en este tribunal, en el CIADI, por ejemplo, había, cuando las audiencias se llevaban a cabo dentro de, del CIADI, fuera del CIADI, ¿verdad? De las organizaciones, ¿verdad? De las organizaciones amigas de Estados Unidos. Habían movilizaciones también, eh, frente a las oficinas de Pac-Ring, de Pacific Rim en Canadá. Pienso que, eh, de esa, esa era como una forma de visibilizar ese apoyo solidario, ¿verdad? Que estaban dando a, este, a El Salvador, a nuestra lucha que, que liberamos, pues, por, por, por todos estos años, ¿verdad? Y, 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 y bueno, el seguimiento de cerca que, que ya, ya lo, lo mencionaba Robin, ya posterior a la, a la, a la, a la, ¿cómo se llama? La aprobación de esta ley, ¿verdad? Creo que ha sido también una, una bandera, o sea, una lucha intensa, ¿verdad? Por, que esta lucha se siga visibilizando. Hoy por hoy, pues, esta, este logro que hemos alcanzado de prohibición de la minería en este país tan pequeño que definitivamente yo, en una de las giras que hice a Canadá, recuerdo que había un mapa y ahí por un ladito estaba El Salvador y yo quería como marcarlo y ni siquiera el, el, el alfiler o un, una agujita podía caber ahí porque era tan chiquitito, chiquitito, o sea, era exageradamente chiquitito, pero en realidad somos un país pequeño y estas luchas no es posible visibilizarlas si no tuviéramos esa fuerza que nace, que nace desde las mismas, desde los, desde el mismo sentir y pensar de las comunidades que se articula a nivel nacional, como ya lo mencionaban, que, 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 que utiliza también, o sea, que, que a través de las estrategias que se, que se utilizan, se utilizan como por ejemplo los medios de comunicación, ¿verdad? Y aquí en El Salvador también logramos que los medios de comunicación, principalmente los medios alternativos, fueran la voz, la voz de las comunidades, ¿verdad? O sea, todo esa, como, todo ese, ese engramado o andamiaje, digamos, de organizaciones y de, y de articulaciones es que logró, este, posicionar este tema, ¿verdad? Y escuchar esas voces, como por ejemplo, el de la conferencia episcopal de El Salvador, ¿verdad? Que logramos, pues, que ellos también se pronunciaran, ¿verdad? En contra de estos proyectos. Como instituciones de, de mucho prestigio, como la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, entre otras, yo creo que ha sido todo, 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 digamos, la, la potencialidad también y la entrega firme, ¿verdad? Que desde las comunidades hemos logrado consolidar esa claridad que, que hemos mantenido y siempre hemos dicho que El Salvador es un país que, que es mejor sin minería, porque como siempre es el, el eslogan nos acompañó, nosotros podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua. Y decíamos también, sí a la vida, no a la minería. Entonces, son como esas, esos, eh, tejiditos, ¿verdad? Que nos han acompañado durante todo el proceso de lucha y yo quiero reconocer, eh, todos esos apoyos de las diferentes partes de, de, del mundo, ¿verdad? Que han hecho posible, pues, que hoy podamos estar, bueno, y también, ¿verdad? La sangre de nuestros mártires y que, por cierto, pues, ustedes pueden ver al fondo, eh, el rostro de Marcelo el día de ayer, doce de, de julio, un día como ayer, estaba siendo sepultado sus restos, de, sus restos después de, de, más de doce días de, o más quince días, creo, de, de haber sido encontrado, pues, y por eso, pues, nosotros seguimos, este, eh, embanderando esta lucha y seguimos diciendo que vale la pena seguir luchando por defender nuestros territorios, pero principalmente nuestra agua. Gracias, muchísimas gracias, compañera Videlina. Son sentimientos muy importantes. Entonces, gracias, otra vez, compañera Videlina. Y solo un recordatorio de que la gente es bienvenida a publicar preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas, en el chat box. Ahora, nos gustaría escuchar a otros participantes claves de la parte canadiense y estadounidense de toda esta historia, para que hablen durante un par de minutos sobre lo que realmente hizo que todo esto funcionara desde su propia experiencia. ¿Qué les inspiró realmente o cuál fue un elemento realmente clave? O quizás dos. La primera es Laura Ábalos. Laura es una salvadoreña nacida en Canadá y criada en Quebec. En 2006, cofundó la Asociación Salvadoreña Canadiense de Ottawa, Ascorcan, famosa por su festival de pupusas, pero también un elemento clave en este esfuerzo de solidaridad internacional. Actualmente, Laura trabaja como asesora del Fondo de Justicia Social del Sindicato Alianza de Servicios Públicos de Canadá. Entonces, a usted el micrófono, Laura. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla para compartir algunas imágenes con ustedes. ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, déjame ver. Si quieres coger diapositivas, slides, por esta plataforma Zoom, no logro. Ah, sí, no, ahora veo. Perfecto. ¿Ahora ven la pantalla? ¿Veis el PowerPoint? Sí, sí, sí lo vemos. Sí, perfecto. ¿Nada más? Nada más. Sí. Bueno, gracias a todos y a todas. Es un honor participar en este encuentro con Vidalina y con todas las camaradas, los colegas con los que hemos estado involucrados en esta lucha para proteger la tierra, el agua, el territorio, la naturaleza. Y esta lucha salvadoreña y esta lucha salvadoreña tan importante. Y me pidieron hablar de lo que nos inspiró. ¿Qué nos inspiró? Bueno, quiero reconocer y compartir con ustedes lo que me inspiró a mí como individuo y a mi comunidad. Y dedicar mi presentación a todas las abuelitas, las madres, las madres, padres, también jóvenes, estudiantes, compañeros que con sus vidas fertilizaron, abonaron esta lucha y permitieron una lucha tan fructífera. Y quiero dedicar sobre todo mi presentación a Dora Soto y al compañero Marcelo también. Dora fue asesinada en 2019. Estaba embarazada de ocho meses y tenía su niño de ocho, perdón, tenía su niño de dos años en sus brazos cuando la asesinaron. Y esos defensores que defienden el agua y la tierra, estos asesinatos nos asombraron, nos asustaron mucho porque ya habían firmado los acuerdos de paz y de pronto llegó esta nueva ola de violencia política en El Salvador y sobre todo en Cabañas. Y mi familia viene de un departamento muy cerca de Cabañas, muy cerca de donde asesinaron a Dora. Entonces, realmente tocó muy profundamente el corazón de mi familia y a mí como individuo. Y nos dijimos, si estábamos todavía en El Salvador como campesinos y campesinas viviendo de la tierra, habría sido uno de nosotros. Entonces, quiero dedicar mi presentación a Dora, a todos los mártires y a todas las madres que sembraron esta resistencia popular en el pueblo salvadoreño y también en Canadá. Esa es la inspiración. Segundo, me pidieron hablar del papel y de la energía que trajimos como diáspora salvadoreña aquí en Canadá. Y quiero utilizar la expresión utilizada por Roberto Lobato. ¿Por qué lo digo? Bueno, en 2009 yo no estaba en el buen lugar, en un buen tiempo por pura coincidencia. Nuestra comunidad vino de una experiencia revolucionaria, luchando contra paramilitares, intervencionismo americano, estadounidense durante la guerra civil en El Salvador. Entonces, trajimos esa experiencia de los años 80 de la guerra civil, de los 90, de los principios del 2000, construir alianzas políticas, haciendo defensa de intereses y lobbying con políticos. Y como nuevos canadienses salvadoreños viviendo en Canadá, esto, como lo dijo Vidalinha, esto era una lucha de David contra Goliat. Y lo habíamos visto antes en El Salvador. Entonces, toda esta experiencia la trajimos a la mesa. Y es por eso que en el 2009, cuando las noticias salían en los periódicos y en los medios en Canadá y aprendimos que la compañía estaba basada en Canadá, nuestro consejo de administración de Ascorcan, de la Asociación Salvadoreña Canadiense aquí en Ottawa, vimos el papel importante que podíamos jugar en esta lucha para defender el agua en El Salvador. Y concretamente tuvimos cinco papeles. Muy rápidamente, primero, representación y portavoz para la comunidad salvadoreña en Canadá. Podíamos con autoridad hablar con los representantes políticos canadienses y con nuestros aliados. También podíamos educar y trabajar, no solo hablando con políticos, miembros del Parlamento canadiense que no estaban conscientes de los hechos en el terreno en El Salvador. Tercero, pudimos como asociación traer una cierta legitimidad para una llamada a la responsabilidad corporativa, la responsabilidad de las empresas canadienses, en particular Pacific Rim, y pudimos articular en nombre de la diáspora salvadoreña en Canadá, nuestra solidaridad con comunidades salvadoreñas, jugadores de fútbol, bailarines, vendiendo tamales y pupusas. Entonces, pudimos coordinar toda una serie de eventos y estar presentes en diferentes comunidades en todo Canadá. Conocí a salvadoreños en Edmonton, Vancouver, Montreal, Toronto, y fue interesante vernos unirse. Y pudimos crear realmente un sentimiento de comunidad y somos muy buenos para construir redes y coaliciones. Son así los salvadoreños. Si un salvadoreño conoce a otro salvadoreño, pues así pasa el mensaje. Y pudimos involucrarnos entonces a nivel nacional y nos involucramos también con el grupo de políticas de las Américas y conocimos a la gente de Mining Watch, Salve, el Sindicato de Servicios Públicos de Canadá, la Iglesia Unida, y pudimos participar en la Alianza Internacional contra la Minería en El Salvador. Estos eran los ingredientes entonces. ¿Y qué hicimos? Bueno, los salvadoreños somos conocidos como personas trabajadoras. No nos gusta quedarnos sentados. Nos gusta trabajar, levantarnos. Y utilizamos una de nuestras armas secretas, las pupusas. Si no lo saben, las pupusas es una tortilla rellena de queso y puerco en general, también con frijoles. Y utilizamos nuestros festivales, nuestras plataformas, nuestros eventos comunitarios para visibilizar nuestra lucha. Lo que estaba pasando con esta compañía canadiense que estaba llevando al tribunal al gobierno de El Salvador. ¿Y hasta qué punto esto era ridículo? Y entonces la gente compraba pupusas y entendían, sí, esto es ridículo. ¿A dónde puedo firmar una petición? ¿Cómo puedo llamar a mi parlamentario, a mi diputado, para expresar mi opinión? Entonces, fuimos muy involucrados a ese nivel. Tuvimos días de acción también, manifestaciones en la colina parlamentaria, donde nos unimos con políticos. Tuvimos un aliado del Partido Liberal, John McKay, un aliado también en el nuevo Partido Democrático, Paul Dewar. Y creamos una campaña nacional. Imagina, la diáspora salvadoreña estaba patrocinando un proyecto de ley, que se presentó en el Parlamento canadiense para obligar a las empresas canadienses a ser más responsables. Desafortunadamente, no se aprobó por seis votos, por seis pinches votos. Pero después se creó el fiscal para la responsabilidad corporativa. El diputado Paul Dewar participó. También tuvimos noches de cine. Utilizamos los teatros y los cines en el centro de Ottawa. Peter Julian, John McKay, otros diputados en el 2010. Hicimos mucho trabajo de cabildeo con estos parlamentarios y construyendo esas alianzas. También en el 2014, cuando Pacific Rim fue comprada por Oceana Gold, fuimos a la embajada australiana y continuamos nuestra lucha ahí. Y nos unimos a la comunidad filipina, porque ellos también estaban denunciando las actividades de la compañía Oceana Gold en Filipinas. Entonces, fue un momento de muchas alianzas y de creación de partenariados. Yo sé que no nos queda mucho tiempo. Entonces, en conclusión, un elemento clave de nuestro éxito fue que los ONGs pequeños de solo dos, tres empleados o los parlamentarios, los líderes de la comunidad de la diáspora, todos respetamos los espacios diferentes y estábamos conscientes del acceso que teníamos a diferentes individuos, diferentes oficiales y pudimos acompañarnos en esta lucha. Como diáspora salvadoreña, también como hablamos español, inglés y francés, teníamos ese don del idioma y pudimos construir alianzas claves en Canadá al principio de esta época en que los canadienses iban descubriendo apenas el papel que juegan las empresas canadienses mineras. Y yo sigo educando a mis colegas y mis amigos. En conclusión, entonces, el último elemento que realmente nos ayudó, nosotros como salvadoreños canadienses, teniendo esta identidad múltiple, teníamos dos intereses y estábamos apoyando la lucha de los dos lados. Teníamos ese compromiso para el pueblo salvadoreño y también para la realidad canadiense. Púchica, como decimos, lo logramos. Y termino ahí. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Muchas gracias. Otra organización clave en la creación de energía y vitalidad en este esfuerzo fue una organización canadiense, Salveid. René Guerra fue director de esta organización. Su familia se tuvo que ir de El Salvador y él fue criado en Edmonton. René es cofundador de Canadienses contra la Minería en El Salvador y pudo trabajar con Salveid como su director durante cinco años. En este momento trabaja para Oxfam Canadá como oficial de programas para el empoderamiento económico de las mujeres y pronto en Mozambique y Uganda. Y René encontró a su esposa durante una mesa redonda salvadoreña durante una gira de activistas salvadoreños en la Universidad de Ottawa. René, a usted. Buenos días a todos. Gracias, Jamie. Quiero decir que aunque fui criado en Canadá, soy muy salvadoreño. Entonces pedirme ser breve es un gran desafío para mí como salvadoreño. Pero bueno, voy a ser de lo mejor. Antes de empezar, quiero decir brevemente que es tan lindo ver a Vidalina otra vez, a escucharla. Espero que nos ha perdonado aquí en Ottawa. Durante una de sus visitas a Ottawa se fue hospedada con un perro gigante y fue bastante terrorizada la pobre Vidalina. Espero que nos ha perdonado. Y es un gusto conocer a Robin y John visualmente por esta pantalla. Todas esas conferencias por teleconferencia durante muchos años. Es la primera vez que los veo. Veo sus caras en la pantalla y fue un gusto leer su libro. Les pido de ir a comprar el libro. Es excelente. Me trajo muchos recuerdos y aprendí muchas cosas que no sabía. Entonces, gracias a ustedes dos por su solidaridad durante todo este periodo. Jaime, hubo mucho que se hizo durante este periodo. Laura mencionó algunos aspectos de este éxito. Yo agregaría que como salvadoreño canadiense, la indignación, la cólera, la... Robin y John explican muy bien en su libro hasta qué punto es ridículo que esta compañía minera canadiense, Pacific Rim, se opuso a la opinión pública salvadoreña y que querían obtener cientos de millones de dólares del gobierno salvadoreño, del pueblo salvadoreño. Era una cosa escandalosa. Y el libro habla de un documental de CBC y cosas racistas, colonialistas que dijeron los miembros de la junta directiva de Pacific Rim lo que voy a hacer. Lo voy a poner el lien en el chat box con el informe producido por los aliados en respuesta a estos ejecutivos de Pac Rim en este documental. Segundo, y ya John y Robin lo mencionaron, la relación entre los aliados internacionales y con la mesa en El Salvador. Y jugando este juego de la resiliencia, de la solidaridad internacional, de un compromiso mutuo para contribuir a esta lucha de la posición de cada organización, maximizando los recursos disponibles, compartiendo sin prejuicio, que es muy difícil hacer en coalición. Ver qué hacían los que estaban al frente de la mesa. Esto es lo que más respeto me pide. Siempre los expertos de El Salvador, hombres y mujeres como Vidalina, que enfrentaron a esos hombres de traje, como decía John. Y por último, creo importante mencionar la perspectiva de la diáspora salvadoreña. Laura también. Otro factor vital para nosotros fue ocupar y posicionarnos en lugar de actores de la sociedad civil, en lugar de activistas del Frente Farabundo Martí. Tanta de la soledad salvadoreña tiene las raíces en las organizaciones del Frente Farabundo Martí, que lucharon contra la dictadura de los conflictos de los 80. Y por eso, a veces es un desafío, ahora quizás un poquito menos, pero en ese momento era un desafío muy grande disociarse para los activistas de la alianza del partido. Y en este conflicto en particular, eso era absolutamente crítico, como leeremos en el libro de John y Robin, permitir que Pacific Green extrajera metales de El Salvador. No dependía del partido en poder en el país, sino de una sociedad civil organizada de un movimiento popular, liderado por hombres y mujeres como Vidalina, admirables, que forjaron alianzas, a veces con un enemigo histórico, como la Iglesia Católica, con los funcionarios del partido Arena. ¿Para qué? Para completar la tarea, con la mayor de las dignidades. Fue un hito histórico. Como dijo Jamie, me conmovió personalmente porque así conocí a mi esposa en uno de los eventos de la campaña para esta victoria histórica. Me marcó para el resto de la vida, de muchas maneras. Y estoy tan feliz que John y Robin lo hayan documentado y tan bellamente. Quiero agradecerles de nuevo y agradecer a todos los que contribuyeron a esta gran victoria. No tenemos muchas veces muchas victorias para celebrar en nuestro trabajo y podemos aprender mucho de esta. Y siempre digo, y yo soy salvadoreño, así que quizás no soy imparcial, pero siempre tratamos de hacernos tan responsables como podemos. ¿Por quiénes somos? Gracias, René. Excelente. Y ahora quiero darle la palabra a otro participante clave. Jim Hogson se jubiló en el 2000, después de estar con la Iglesia Unida por 20 años como coordinador para América Latina. Había trabajado en México, la República Dominicana. Y la Iglesia Unida tuvo un pasante en El Salvador que juega un papel crucial en esta historia. Jim, ¿nos puedes hablar sobre el papel que jugaste? Sí, gracias, Jimmy. Estoy tan feliz de estar aquí esta noche para celebrar de manera significativa la gran victoria que se ganó con la minería en El Salvador y la publicación de este libro tan valioso para contar la historia. Voy a tratar de ser breve. Vidalina ya dijo que la Iglesia Unida fue un aliado clave en esos primeros años de la lucha. Lo que pasó fue que en la época de la Guerra Civil, gente de la Iglesia Unida y de la Iglesia Anglicana en Canadá habían conocido a gente en Santa Marta, de donde era Vidalina y otros. Y esta Iglesia de Canadá se conectó con ellos y luego después de su regreso y de que la comunidad había decidido vivir como si hubieran ganado la guerra, crearon ADES, un espacio para apoyar la comunidad, el desarrollo, la salud, la educación y empezaron a financiar ese trabajo también en Canadá y en España y en otros países. Y en el 2004 estábamos haciendo trabajo en Canadá con el agua. Le pedimos a los socios internacionales de la Iglesia Unida que nos dieran su opinión sobre estas luchas. Y Antonio Pacheco nos dijo que había emergido un desafío de minería en El Salvador. Y al principio la gente no sabía cómo interpretar la idea de reabrir una mina de oro abandonada, pero tomaron la iniciativa, averiguaron, investigaron qué pasaría en Honduras con la mina de San Martín, también en Guatemala. Luego se volvió Gold Core, la experiencia, pero entendieron por qué había que oponerse y qué había que hacer. En esa época también, ADES estaba pidiendo apoyo para su trabajo agrícola y encontramos un científico agrícola, Barbara Fraser, ahora Barbara, perdón, Barbara no, Heather, Heather Fraser y ahora Heather White. Y Heather tenía una carrera científica y cuando los temas mineros empezaron a surgir y cuando vieron que estaban relacionados con el agua, ella aportó su conocimiento científico y lo que hizo el gobierno cuando hizo la evaluación de impacto ambiental, Heather y otros lo examinaron y Heather encontró a Robert Morin, un hombre maravilloso de Estados Unidos que había trabajado en otros lugares y que se metió en otros lugares y que se metió en el trabajo para responder a la revisión de la evaluación ambiental del gobierno y lo hizo tan bien que el ministro de Medio Ambiente salvadoreño no tuvo otra opción que cerrar el proyecto. Creo que en el 2008 mucho ocurrió después de eso. Las tragedias, los asesinatos, la respuesta de la gente local que se quería beneficiar de las minas, políticos, fue todo muy terrible. Pero seguimos trabajando con ADES con orgullo y respaldamos su trabajo durante todos esos años y también debería decir, creo que Heather está presente esta noche y Lenora Yarky, Lenora trabajó para ADES después del 2013, creo. Creo que luego que hubo otra persona asignada en el 2011, Lynn McCalling, pero falleció el año pasado, creo. Pero son personas emblemáticas de la solidaridad canadiense, gente valiente que trabajó con organizaciones sociales del Salvador y yo estoy orgulloso de haber trabajado con todas ellas. Gracias y saludos a todos allí en cabaña esta noche, como dijo en español. Muchas gracias, Jim. Ahora, oigamos a alguien que trabajó, investigó y escritó los efectos de la minería en las poblaciones y las organizaciones aliadas por 15 años. Jen Moore, investigadora y periodista, coordinó el programa latinoamericano en Mining Watch Canada, una colega del 2010 al 2018. Jen, ¿cuáles son las lecciones centrales para trabajar en distintos países, organizaciones, culturas y forjar buenas relaciones? Gracias, Jamie. Es maravilloso estar aquí con todos esta noche. Y creo que se dijo tanto ya, con lo que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con René, con la importancia de las relaciones creadas con confianza, respeto, las demandas de la gente del lugar. Estas luchas son muy locales y tienen ramificaciones que llegan hasta el Banco Mundial, a empresas mineras en Vancouver, Toronto, con oficinas en Australia. Todo está interconectado y tiene raíz en la visión local, en las demandas locales. Y ese es nuestro principio operativo, es fundamental. Y creo también, estoy tan agradecida al poder del Jedi. Es una lucha tan antigua. No podemos decir suficiente sobre el rol de organizaciones que tienen relaciones de solidaridad tan largas con El Salvador. Creo que vimos esto. Son cruciales para organizar todo lo que pasó en las comunidades en Guatemala y en otras partes de América Central y del Sur. Esa energía, ese amor, esa dedicación, esa devoción a sus países, a su gente, es crucial para mantener una lucha por mucho tiempo. Y personalmente, yo quiero decir gracias, gracias a Heather White también. Mi primera experiencia con la lucha de cabañas fue gracias a Heather. Yo no sé si ella se acuerda, pero antes de que yo me imaginara que alguna vez iba a trabajar para Mining Watch, yo trabajaba para una radio comunitaria en Wells, Ontario. Y me acuerdo que conocí a Heather, que hablaba de lo que había aprendido, que quería compartir sobre Pac Rim, sobre la amenaza que planteaba para el agua, para la salud de la gente de cabañas. Y esa fue la primera semilla que plantaron en mí. Quiero abordar otros temas. La importancia de la creatividad también mantiene esta lucha en vivo. Gracias a la red de solidaridad en Toronto contra la minería, a las marchas del teatro en la calle Bay, creo que allá por el año 2015, ni siquiera me acuerdo quién fue que se disfrazó de canguro para manifestarse contra el Banco Mundial. Y teníamos a gente de la Oficina de Derechos Humanos de El Salvador, y creo que Marcos también estaba, si la memoria no me falla. Y eso nos dio energía, nos dio fuerza. Y esos son los mensajes y las imágenes que queremos compartir con todo el público para que sepa de esta victoria. Y nuestras relaciones. Creo que lo que hemos hecho bien en cuanto a las relaciones a largo plazo fue crear esas redes extensamente. Creo que hubo una historia que no compartimos. A fines... Al final del libro maravilloso de Johnny Robin, después del laudo arbitral, después que Pac Rim perdió, hubo más espacio para que El Salvador se movilizara para prohibir toda la minería metálica. Y entre los aliados internacionales, no solo en El Salvador, sino también en las Filipinas, donde Oceana Gold operaba desde hace décadas, había una mina diripio que era muy destructiva, muy nociva para las comunidades del lugar. Entonces pudimos facilitar la visita del gobernador de esa provincia, donde Oceana Gold tenía su mina, su visita a El Salvador. Y Catherine Kunan, que trabaja en Mining Watch, y pasó muchos años trabajando en las Filipinas, tenía todas estas relaciones. Y pudieron movilizar esta conexión para enviar al gobernador y a sus ingenieros a El Salvador para desmentir las aseveraciones de Oceana Gold sobre cómo iban a ser responsables en la minería. Y si recuerdo bien, y quizás John y Robin me pueden corregir, no creo que podríamos haber predicho lo excelente que fue el momento, la oportunidad, cuando lo estábamos organizando. Pero fue un milagro de serendipidad y contribuyó a los debates para prohibir la minería y el poder de los primeros consejos. Este ingeniero que habló de la devastación que la mina de Diripio había causado en las Filipinas en la víspera de la prohibición histórica de la mina en El Salvador. Y si lo entendí bien, reforzó los resultados y la resistencia en las Filipinas. El fracaso de Oceana Gold de renovar sus permisos para explorar. Así que fue un testimonio de esta lucha sobre lo que puede pasar y de la importancia cuando creamos relaciones fundadas en la confianza y el respeto enraizadas en las demandas locales. Gracias, Jen. Y ahora quiero pasar a uno de sus colegas, Manuel Pérez Rocha. Es miembro asociado del Instituto de Estudios Políticos de Washington y asociado del Transnational Institute de Amsterdam. Es un ciudadano mexicano que ha liderado los esfuerzos para promover enfoques alternativos justos y sostenibles de los acuerdos de comercio e inversión durante dos décadas. También es un escritor habitual de La Jornada de México. Manuel, te haré la misma pregunta. Adelante. Gracias, Jamie. Y sí, voy a ser muy breve, pero ha sido un honor para mí participar en esta historia, en la redacción de este libro. Y yo creo que uno de los elementos de este éxito es que compartimos objetivos y tenemos una colaboración horizontal entre organizaciones en el norte y en El Salvador. Y no quiero repetir lo que han dicho los demás. estoy de acuerdo con muchas de las conclusiones presentadas aquí, pero para mí un elemento clave fue tener una narrativa que combina las preocupaciones locales en El Salvador con preocupaciones mundiales, como por ejemplo los acuerdos de comercio, la Trans-Pacific Partnership, el partenariado transpacífico, y toda la campaña contra los derechos de inversionistas y de empresas en estos acuerdos. Y cómo esto ayudó en otros casos, en otros juicios, en tribunales, en otros países. Y también toda la cuestión de los cambios climáticos. Entonces, toda la coalición de grupos sindicales, ambientales, de derechos humanos, comunitarios, pudieron participar con sus perspectivas, con sus puntos de vista. Y estas son las oportunidades que la lucha salvadoreña nos dio. No solo la solidaridad internacional hacia ellos fue importante, pero cómo los salvadoreños nos enseñaron a nivel mundial con su lucha, cómo continuar luchando estas luchas. Y entonces, construyendo la narrativa que demuestra los vínculos entre agua, tierra, derechos humanos, derechos de empresas, la resolución de los diferentes conflictos entre países y empresas. Déjame mostrarle algunas imágenes en mi pantalla. Un momento. Lo voy a compartir ahora. ¿Lo pueden ver? No, todavía no. No se ve. ¿Ahora lo ven? No, todavía no. Bueno, voy a concluir entonces porque tengo problemas técnicas, pero nuestra estrategia se enfocaron en la investigación, las protestas, el cabildeo, la incidencia política y diferentes estrategias. ¿Ahora lo ven en la pantalla? Sí, ahora sí lo vemos. Sí, perfecto. Muy rápidamente, las fotos son interesantes. Esta es Vidalina Morales que recibe el premio Letelier Moffat en Washington de IPS. Ahí ven el representante Mike Mishuk y detrás cuatro de los representantes de la mesa, los aliados de la mesa, amigos que vinieron a recibir el premio con Vidalina a la derecha, Miguel, el hermano de Marcelo que fue asesinado en, bueno, en ese entonces venía de ser asesinado hace poco. Y aquí ven todos los grupos, organizaciones, aliados con los que trabajamos, toda esta coalición que se construyó, esta red, IPS, Mining Watch y muchos otros que trabajaron con nosotros en esta lucha. Organizamos foros, diálogos a nivel muy comunitario. Aquí ven John y Robin con Vidalina y a la derecha Jen en un hotel de San Salvador hablando con la prensa y ONGs y políticos que se presentaron ahí con el cabildeo. Ahí estamos delante de la embajada canadiense en Washington y este es el gato gordo que mencionó John delante del Banco Mundial. Vidalina estuvo ahí y gente de casa también. Casa es una organización de migrantes sobre todo que representa salvadoreños pero también gente de otras partes de Centroamérica y muchas giras de solidaridad. Esto fue en 2013. Más de 40 de nosotros fuimos aquí estamos delante de la mina de Pacific Rim manifestando y haciendo nuestra presencia visible en internet. Pueden buscar estos documentos, los diferentes estudios, un estudio sobre las informaciones falsas que hablaban de actividades filantróficas de Pacific Rim y de otras empresas mineras en El Salvador. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel. Es muy bueno oír su punto de vista y ver esas fotos también que nos recuerdan muy buenos recuerdos. Es un recuerdo para algunos pero también es útil para los que no estuvieron ahí ver la diversidad como Jen lo dijo y la creatividad, la energía, el dinamismo detrás de toda esta lucha que fue clave para hacer avanzar las cosas. Bueno, ahora antes de pasar a las preguntas del público hay algunas personas aquí que me gustaría poner en el punto de mira. Solo nos quedan pocos minutos pero me gustaría pedir a Heather White, Jim la mencionó y Jan Morrill que también estuvo muy involucrada en esta lucha durante muchos años trabajando con la mesa nacional y también Leonora que Jim mencionó también. Entonces pido a esas tres personas decir algunas palabras breves si alguna de ustedes tiene algún comentario sería muy interesante. ¿Cómo ocurrió todo esto? Hola Heather, ¿qué creó una diferencia real? Hola, ¿puedo hablar? Sí, adelante, por favor. Estoy tan contenta de estar aquí. Me emociona mucho este momento histórico. Tengo el libro, lo he leído muy rápidamente y dos pensamientos que quería compartir con ustedes. Estuve ahí en 2004-2005 cuando todo se empezaba, cuando todo estaba en fase de semilla y creo que la lección que guardo de esa experiencia es que a veces uno no sabe cómo van a resultar las cosas. me acuerdo en el libro lo describe muy bien ese foro a final del 2005 cuando una masa de gente llegó de los dos lados y había un panel adelante y cuando no estaba en el público había una tensión tangible que uno sentía, uno no sabía, se sentía que la gente tenía sentimientos muy fuertes de los dos lados, de ambos lados y uno no sabía que íbamos a llegar a esta victoria 15 años después y en una página, la página 57 y como ven hay todo un libro de personas, de individuos mencionados que vinieron de muchas partes que contribuyeron sus dones, sus capacidades, sus recursos y un trabajo increíble de coordinación y de visión y de esperanza no quiero utilizar la palabra destino pero lo imposible la audacidad de creer en lo imposible Vidalina habló de esto y de continuar luchando eso me inspira mucho y que de muchas maneras en diferentes luchas en las que me involucro ahora trato de siempre mantener viva esa llama de la esperanza y por eso tengo mucha gratitud mucha gratitud hacia muchas personas incluyendo los salvadoreños algunos de ellos están aquí con nosotros hoy entonces muchas gracias es un placer un gran honor y un placer estar con ustedes gracias Lenora o Jen quieren decir algo quieren agregar algo sí con mucho gusto es un gran honor poder hablar con tanta gente inspirante impresionante sonreí cuando oí Vidalina decir que ella obtuvo fuerza de la solidaridad internacional porque ella es una de las personas más fuertes que he conocido en toda mi vida y ella me inspira y me sorprende que ella necesita obtener fuerza de otros me hizo sonreír porque ella es una persona tan fuerte no quiero repetir lo que han dicho los demás creo que ha sido un resumen muy lindo de esta lucha estuve en El Salvador del 2008 al 2013 trabajé primero con comunidades organizando en Chelatenango en el norte del país que estaba enfrentándose también a compañías a empresas de minería de oro y de plata y después trabajé con la mesa y coordoné hice la coordinación de diferentes aliados internacionales y con muchos de ustedes que hablaron y con muchas organizaciones en el terreno en la base en El Salvador quiero subrayar la importancia de construir la confianza desde el terreno con el internacional es muy importante Jim lo mencionó las comunidades en Honduras que lucharon contra las minas ahí pero también las comunidades fueron al este de El Salvador fueron a San Sebastián y vieron los daños que habían causado las minas de oro en los años 70, 80, 90 y hay una diferencia entre ver algo con sus propios ojos y oír hablar de algo de individuos que lo han visto esa experiencia de ver de mirar con sus propios ojos de hablar con la gente en las comunidades que fueron afectados eso es muy importante y pudimos hacerlo también a nivel internacional invitando a delegaciones de otros países a venir a las comunidades y a conocer lo que estaba ocurriendo en el terreno entonces René habló de la resiliencia de la de la fuerza y los movimientos sociales salvadoreños están tan enraigados engracinados en la escucha y la ayuda de las comunidades las organizaciones de sociedad civil lograron este trabajo fácil para nosotros fue fácil para nosotros saber cuáles eran los mensajes importantes las estrategias que iban a ser las más eficaces siempre ha sido un placer jugar un papel aunque sea muy pequeño en esta lucha gracias por el tiempo y muchas gracias por haber dejado que yo participe gracias gracias y gracias por todo lo que has hecho y Lenora Jim te mencionó también como una de las personas que continuó con la coordinación un poco invisible bajo el radar de construir los vínculos las relaciones hacer que funcionen las cosas y muchas veces nos olvidamos de gente como ti que no vemos como las portavoces como las personas públicas pero ese trabajo es tan importante gracias Jamie y muchas gracias a todos y todas aquí esta noche con nosotros el libro y todas las organizaciones alrededor del mundo y en particular en El Salvador creo que estamos mostrando que la solidaridad internacional ahora aquí puede funcionar yo vengo de Edmonton visité El Salvador durante un año en 2013 2014 tuve el placer de vivir en Santa Marta y compartir con Vidalina ella compartió su oficina conmigo y crecí mucho con ella y aprendí a quererla amarla mucho cuando la Iglesia Unida envió voluntarios yo me pregunté ¿qué iba a ser mi papel? le pregunté a Jim ¿qué debería de hacer? estás acompañando y construyendo relaciones y dije sí eso es algo que puedo hacer y fue algo magnífico realmente y el impacto que tuvo de ver cómo ellos trabajan cómo la gente se trata entre ellos la gente corriente que sube el autobús para ir a una protesta a una manifestación yo los acompañaba marchaba caminaba con ellos los escuchaba no venía yo con mis con mis respuestas a sus problemas al contrario yo venía a escuchar y estar como alguien que acompañaría y y cuando fui a otras partes de Canadá conté las historias y compartí las historias que había aprendido de los salvadoreños y algo que resultó de todo esto bueno yo estuve en Guatemala recientemente en San Flores en la mina cerca de la frontera en Oriente en el Este de Guatemala donde están luchando mucho contra las empresas y hay amenazas asesinatos todo esto continúa en Filipinas también y en otros países entonces lo que he aprendido trato de traerlo a otros lugares pero sobre todo estoy muy agradecido a la iglesia unida a todas las organizaciones aquí presentes a John y a Robin todavía no he comprado el libro pero lo voy a comprar muchas gracias a todos y a todas y gracias Gracias Leonora gracias a todos gracias a nuestro público fue un debate tan enriquecedor y no quisiera terminar pero estamos llegando al final de nuestro tiempo hay tanto que seguir explorando aprendiendo quisiera pedirle a todos los panelistas que enciendan sus cámaras porque voy a proponer un brindis para Marcelo Rivera porque Marcelo no consumía alcohol y toda la lucha fue por el agua fue por agua limpia asequible suficiente la santidad la importancia del agua para nuestra salud nuestro ecosistema los sacrificios que muchos hicieron para defender el agua como dice el título del libro la gente que defendió el agua y quiero proponer un brindis a la memoria de Marcelo Rivera y a todos a quienes lo acompañaron en la lucha en esta historia maravillosa un minuto un minuto quedan invitados a Washington para protestar en frente del Banco Mundial han reubicado este tribunal del otro lado del Instituto de Estudios Políticos así que pueden quedarse ahí y manifestar todo el día muy conveniente de nuevo muchísimas gracias a nuestros invitados a los coautores del libro John Cabana Robin Broad y el libro les recuerdo la gente que defendió el agua acaba de ser publicado por Beacon Press hay un enlace en el chat lo encontrarán en línea y si su librería no lo tiene lo podemos ordenar para ustedes gracias a Vidalina Morales por sumarse a nosotros desde El Salvador y un agradecimiento muy especial a nuestros intérpretes Marta Singh y Michael y Michael Carty quisiera agradecer a todos los grupos que patrocinaron este debate en este largo proceso vimos la lista de grupos era larga todos los que nos apoyaron en este evento y el libro son muchos así que los tendrán ahí en el chat y recuerden si todavía no se conectaron con nosotros pueden seguir informados comprometidos con más conversaciones como esta comunicándose con cualquiera de estas organizaciones la que esté más cerca de ustedes más relacionada con sus intereses para seguir con este proceso seguir construyendo un futuro mejor Gracias a todos Creo que hemos abordado casi todas las preguntas que aparecieron en las ventanas de preguntas y respuestas y si alguna quedó en el tintero por favor háganmela llegar a mi correo electrónico en Mining Watch o a cualquiera de los participantes Muchísimas gracias no puedo repetir lo suficiente Muchísimas gracias y buenas noches Gracias Gracias